¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Hip! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ah! Caminando en la lucha y en la ciudad Fue a cabo en la marginalidad Fue a cabo en la marginalidad Fue a cabo en la marginalidad Fue a cabo en la sencilla El caso es el propio caso Parando en la esquina con su paso Y poca gana en la unidad adrenalina En la policía se avecina Suena las mineras, sube la escena Tienes una pena, otra pena por cumplir A parte de su estilo como el camino de vivir Los poderes El caso es la realidad, otro caso Objetivo de la antigua, el suizante Se timóno, no hay fracasso Pichando la botacha, el peor y su detalle En este mundo no entraba El vino nadie baja El suscítulo entre 6-0-0 Por el alian basta mucho menos que los guerrideros El conflicto opinó a mis ausenticulos Saludos a la lucha y en la ciudad El pueblo allá El pueblo allá Real Caminando en la noche casada Marchado en la maquina diva En la esquina y mi suyo con la verdad Es real, allá Es real, es real Caminando en la noche en la ciudad Es real, marchando en la noche en la vida Es real, es real En la esquina y mi suyo con la verdad Es real, es real T-N-A, T-N-N-N-T-A Es real, gracias por otro Es real, es real Gracias a todos Bueno, y vamos con más clásicos ¿Otro clásico? Vamos con otro clásico Porque estaba ahí de pieza Vamos a saltar juntos